chingona yo, no me quedé a rasura, traía hueva ahí tenía poquita miel, de esas de las que se calientan para depilar no, pues ahí la puse yo a calentar, tibí agua y la metí al agua y ese ya estaba haciendo chingo de frío, dije, ay me voy a tardar un chingo dije, ahí en el baño si me voy a depilar, déjame ahí y ya se cuenta que dije, no, pues, dije, tengo miel dije, chinga su madre, fui y la calenté, me la puse y todo pero tampoco leí las instrucciones, decía que esa miel la tenías que dejarte y ver como media hora cállate, porque si tú no la ¿cuánto aguantaste tú, Irma? jaja, ¿cuánto aguanté yo? como 10 minutos, no, no te quedas como media hora este, la segunda, que la calenté y tampoco leí las instrucciones, de ahí decía que tenías que calentarla por 20 minutos porque si la sacabas antes, obvio que si iba a endurecer antes ¿verdad? y no iba a servir, no, pues yo bien chinguda, nada más la metí cosa como de unos, ¿qué? unos 8 minutos ¿a ti te gusta que te pregunten? sí, a mí sí me gusta que me pregunten y haz de cuenta que no, pues me la puse y todo no, pues vi que en esta pinche chingadera nunca se engruece, que nunca se puso mira, que nunca se puso pues ándale, ahí me la andaba quitando con el palito de las paletas, deja ahí deja ahí, porque se aplica con un palito de paletas y nunca se me quitaba, y nunca se me quitaba y nunca se hizo así dura como se tenía que hacer para estirarle, ¿verdad? no, pues mi madre, dije yo, no, no sirve esta pinche chingadera fui y me trapeé con un pinche trapito para quitarme la miel, ¿verdad? la miel con la que te depilas pues ándale que se me va quedando un pinche un pinche pedacito de miel ahí embarrado cuando me puse el pinche calzón, ahí les encargo pues no me lo puse el pinche calzón y se me quedó pegado se me quedó pegado, no me lo pude quitar y cuando me lo quite me expiré todo lo pude quitarme la miel